Ok, claro que sí. Buenos días, buenos días para todos. Feliz y bendecido inicio de semana. Qué rico estar acá reunidos toditos, España, Colombia. Bueno, se van uniendo cada vez más. Ojalá y todos inicien esta semana con aprendizaje, creyendo en el mensaje de hoy. Cree en ti, igual que nuestro libro. Chicos, vamos a agradecerle hoy a Dios. Vamos a tomar la respiración. Vamos a agradecerle mucho a Dios por nuestra vida, por todas las capacidades que nos da, que nos brinda día tras día, por las oportunidades que pone todos los días al frente de nosotros, que nos permita claridad, que nos permita luz, que nos permita mucho, mucho emprendimiento. Dianita, si tienes tu cámara abierta, mi amor. Dianita, ¿nos escuchas? Ok. Bienvenidos a todos a esta maravillosa sala. Bienvenidos a todos a este maravilloso conocimiento. Gracias a Dios por reunirnos una semana más con la ayuda de Él, a llenarnos de éxito, de propósitos, a que todas nuestras acciones tengan unos buenos resultados. Gracias, Padre. Gracias, amado universo, por tanta sabiduría y por tanta grandeza. Bueno, para el día de hoy tengo una frase de nuestra autora y dice Todo llega cuando tú estás listo para recibirlo. Todo lo que usted vividamente imagine, ardientemente desee, sinceramente crea y con entusiasmo emprenda, inevitablemente le sucederá. Sucederán. Recuerden, ley de atracción, la ley de manifestación, la ley de causa y efecto. Todas estas leyes están acá para nosotros, para que nosotros podamos conocerlas y tener una vida mejor conjunto a ellas. Porque a ellas no te puedes escapar. De estas leyes universales, nadie en ningún momento podrá escapar. Chicos, estamos en el capítulo número 5 de este maravilloso libro, Creen Sí, de nuestra autora Ruth Nieves. Me emociona porque este capítulo habla mucho sobre nuestra materia, para que descubramos un poquitico de cómo se conforma esa materia, cómo podemos afinarnos con ella, conectarnos más con ella. y el viernes nos quedamos en unos experimentos, ¿lo recuerdan? y dice, yo voy a repasar el primer experimento, igualmente es corto, para que sigamos con los otros. Estos experimentos, lo recuerdan que están en un documental que se llama La Ciencia de los Milagros. Habla sobre estos experimentos, creo que son como cuatro, vamos a mirar. Y empieza, el primero, lo leímos, pero lo voy a recordar porque eso fue al final. Y es rico empezar desde el primero. Primer experimento, fue llevado a cabo, fue llevado a cabo por el físico cuántico ruso Vladimir Poponin a comienzos de los años 90 en Estados Unidos. Poponin quería investigar la relación entre el ADN humano y los botones. El experimento consistía en vaciar completamente un tubo de vidrio sacando todo el aire y creando un vacío en él. Sin embargo, se sabe que pueden quedar dentro de pequeñas, se sabe que pueden quedar dentro pequeñas partículas de luz botones. Poponin midió la distribución de los botones dentro del tubo y el resultado no presentó sorpresa. Los botones estaban distribuidos de forma aleatoria dentro del tubo. Por favor, visualícenlo. No es complicado. ¿Sí? Visualícenlo para que sepan cuál fue el experimento en realidad. Claro que lo pueden ir a buscar en internet. ¿Cómo era de esperarse? Entonces, dice, los botones estaban distribuidos de forma aleatoria dentro del tubo como era de esperar. Lo sorprendente sucedió en la segunda fase del experimento cuando introdujeron un... Escuchen, por favor. Escuchen. Cuando introdujeron un trozo de ADN. ¿Sí? ¿Cuál es el ADN? El que lleva toda nuestra información. El que tiene... El que piensa por sí. El que ya lleva el programa. Cuando introdujeron un trozo de ADN, células... Células... En el recipiente y volvieron a medir la distribución de los botones, estos aparecieron alineados en la cadena de ADN. El ADN tenía efectos sobre las partículas que componen nuestro mundo. Inteligencia. En el siguiente paso, observación, porque eso es lo que tiene el ADN. En el siguiente paso del experimento, el resultado fue aún más sorprendente. Retiraron el trozo de ADN que había introducido en el tubo y volvieron a medir la distribución de los botones. Esperaban que al retirar el ADN de los botones no volviera a distribuirse aleatoriamente. Sin embargo, lo que vieron fue algo muy distinto. Los botones permanecían alineados, aunque el ADN ya no estuviera allí. ¿Cómo podía hacer eso posible? Nada en la física clásica podía explicar ese comportamiento. A este experimento lo llamaron ADN fantasma. ¿Lo recuerdan? Ahora sí, refrescaron la memoria. ADN fantasma. Lo que nos dice este experimento es que nuestro ADN se comunica con el entorno, con las partículas que conforman nuestro mundo y que nuestro ADN es capaz de transformar esas partículas que conforman nuestro mundo. Eso suena mal. vamos para el segundo experimento. El segundo experimento fue llevado a cabo con militares. Tomaron ADN humano en un trocito de piel de la boca de varios donantes voluntarios. Esas muestras de ADN se colocaron en una habitación equipada con un dispositivo de medición que les permitiese determinar los cambios eléctricos que experimentaron las muestras. A ver, voy a volver a leer. Esas muestras de ADN se colocaron en una habitación equipada con un dispositivo de medición que les permitiese determinar los cambios eléctricos que experimentaran que experimentaran las muestras. Me imagino que como algo como un termostato me imagino. Por otro lado se llevaron a los donantes a otra habitación del edificio y los sometieron a estímulos emocionales. Es decir, en una sala tenían el ADN de los donantes y en otra sala del mismo edificio a los no entiendo. En una sala tenían el ADN de los donantes y en la otra sala del mismo edificio a los donantes. Expusieron a los donantes a diferentes estímulos emocionales por medio de videos que generan distintas emociones. Alegría, tristeza, miedo, enfado, rabia, etc. Ambos ADN y donantes fueron monitorizados, monitorizados, perdón, fueron monitorizados. Escuchen esto. Vamos a recopilar. Estaba el ADN de los donantes en una habitación y en otra habitación del mismo edificio estaban los donantes. Claro. Pusieron en sobreestímulo a los donantes con ciertos videos. Ambos ADN y donantes fueron monitorizados. y observaron que cuando el donante mostraba sus altos y sus bajos emocionales escuchen cuando se producía desatención de emociones medidos en ondas eléctricas el ADN registraba respuestas idénticas al mismo tiempo. una vez más por favor lo están escuchando simplemente que seamos conscientes de lo que la información nos quiere transmitir. ¿Qué quiere? Las ondas electromagnéticas electromagnéticas del ADN y de cada uno de los donantes ¿qué estaba pasando? Se estaba conectando por medio de las emociones que los donantes sentían. los altos y los bajos del ADN coincidieron exactamente con los altos y los bajos del donante este experimento se realizó por primera vez con una separación de 20 metros 20 había 20 metros entre ambas habitaciones 20 metros ok solo fue con 20 metros ya se ha descubierto que llega hasta 300 pero sigamos que yo sigo yo sigo el mismo experimento lo repitieron alejando a los donantes de las muestras los militares querían saber cuán lejos podían separar al donante de su ADN y continuar observando ese efecto eso debe ser eso debe ser observar eso debe ser wow 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 yo me imagino eso científico ellos pararon de hacer pruebas al llegar a una separación de 80 kilómetros llegaron a 80 kilómetros entre el ADN y su donante y continuaron teniendo el mismo resultado sin lapso ni retraso de transmisión chicos han escuchado hablar del efecto mariposa vayan y búsquenlo según la física clásica no hay nada que conecte este ADN con el donante la física la física clásica recordemos que acá estamos experimentando y conociendo a Juan a la física cuántica a esa física a esa mágica a esa que no puedes ver pero que está bueno según la física clásica no hay nada que conecte con este ADN con el donante pero el resultado de este experimento fue exactamente el contrario lo que observaron fue que mientras el donante registraba los picos emocionales en una habitación el ADN registraba los mismos valores en la otra habitación exactamente al mismo tiempo en la física cuántica dice que el tiempo y el espacio no existen en este experimento comprobaron que la energía era no local porque actuaba simultáneamente en un sitio y en otro sin desfase temporal existe en todas partes y todo el tiempo con los pensamientos sucede mucho ahí es cuando llamamos algunas cosas sincronicidades no son casualidades también se comprobó que nuestro ADN está conectado a nuestras emociones independientemente de que se encuentre dentro o fuera de nosotros las células vivas se reconocen por una forma de energía desconocida con anterioridad solo es vibración frecuencia y vibración vamos para el tercer experimento que esto me tiene cada vez más el tercer experimento fue realizado por el Instituto Hermats de California o Hermits bueno Hermits de California ellos analizaron el corazón humano como como algo que como algo más que un simple órgan que bombea sangre a todo nuestro cuerpo entonces ellos ponen una imagen de una figura humana con el corazón con su cerebro y alrededor de ella hay un campo yo lo voy a decir así es un campo energético electromagnético este campo está formado por figuras exactas y líneas exactas que si lo ves bajo una cámara podrás 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 algunos colores bueno es más mi cámara tendremos que necesitar más adelante ahora ellos descubrieron que nuestro corazón es el órgano más magnético en nuestro cuerpo y uno de los órganos que más electricidad genera el campo electromagnético que produce se entiende más allá del cuerpo físico bueno voy a hacer un breve acá nuestro campo electromagnético es el que nos permite sentirnos cómodos o incómodos dentro de grupos y lugares así que cuando tu campo electromagnético te está diciendo sal de acá hazle caso anteriormente habían descubierto que alrededor del corazón humano hay un campo energético con forma de toroide que se extiende es como circular y como así como así como así como así el está bonito ok vayan al libro lo ven y si quieren lo buscan campo electromagnético de nuestro cuerpo del ser humano para que vean que bonito es bueno anteriormente habían descubierto alrededor del corazón alrededor del corazón humano hay un campo energético que forma una toroide que se entiende toroide en forma de toronja que se entiende entre 1.5 metros y 2.5 metros fuera del corazón humano en este experimento se tomó el ADN de una placenta humana la forma más pristina de ADN y se colocó en un recipiente donde se podían medir sus cambios se distribuyeron 28 muestras en tubos de ensayo a un mismo número de investigadores previamente entrenados cada investigador había sido entrenado para generar y sentir fuertes emociones escuchen lo que descubrió lo que se descubrió perdón fue que el ADN cambió de forma de acuerdo a los sentimientos de los investigadores cuando los investigadores sintieron gratitud amor y aprecio el ADN respondió relajándose y expandiéndose el ADN se hizo más largo y por lo que sabemos por otros experimentos cuando el ADN se relaja y se extiende fortalece el sistema inmunológico porque al relajarse permite que se activen más secciones de nuestro ADN como si fueran interruptores lo estoy leyendo despacio para buena comprensión listo porque esto es muy importante dos lo segundo que descubrieron por el contrario cuando los investigadores sintieron rabia miedo o estrés el ADN respondió comprimiéndose comprimiéndose se hizo más corto no permitiendo que esos interruptores se activaran apagó muchos de los códigos wow muchos de los códigos genéticos apagó los códigos genéticos ay chicos que hacemos con esta máquina tan hermosa tan maravillosa que ni siquiera conocemos tan fuerte tan tan capaz hoy se sabe que cuando las personas experimentan ira o temor se debilitan ciertas zonas del cuerpo las enfermedades acá una pregunta larga alguna vez has sido consciente que después de una discusión de haber estado estresado mucho tiempo o simplemente disgustado te sientes sin fuerzas total te sientes sin fuerzas como si te hubieras descargado o peor como si te hubiera pasado una planadora por encima eso es terrible y por el contrario cuando estás contento motivado feliz estás lleno de energía y de vitalidad ahora ya sabes por qué este experimento nos demuestra la capacidad y el poder de nuestras emociones y sentimientos para transformar nuestro ADE ¿eres consciente de lo que esto significa? ¿eres consciente de lo que esto significa? significa que podemos reforzar nuestro sistema inmunológico eligiendo nuestras emociones y que tenemos y que tenemos el poder de transformar nuestro ADN enfocándonos en determinados estados emocionales siendo consciente de los estados emocionales que queremos practicar en nosotros porque hay gente que le encanta practicar el terror en sus vidas y el drama ok si reunimos los resultados de estos tres experimentos podemos deducir que todos tenemos un poder que no está sujeto a las leyes físicas sino que nuestras emociones pensamientos creencias y plegarias y plegarias oiga y plegarias trascienden los límites del espacio y el tiempo tal como los conocemos hoy diálogos internos ojo con esos diálogos internos acá dice más experimentos asombrosos ella nos dice o sea con toda la investigación que ella hizo yo me imagino que yo me la imagino a ella en medio de un computador con muchas hojas comiendo llenándose de información en el año 1972 se realizó un experimento para probar el poder de la intención y comprobar lo que sucede cuando aunamos nuestro sentimiento oiga pues vamos a vamos a hablar acá del poder de la intención en este experimento participaron 100 personas pertenecientes a 24 ciudades de Estados Unidos en unos 10 y de unos 10.000 habitantes aproximadamente el experimento consistió en entrenar a 100 personas en técnicas de meditación hoy 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 en técnicas de meditación para que durante un tiempo experimentaran una sensación de paz ustedes saben que cuando estos grupos se reúnen a meditar el campo energético del planeta entero sube tú dirás una porción una porción de tú dirás una porción en varias partes del planeta meditar el campo energético de todo el planeta sube y eso lo han descubierto eso lo han demostrado por eso es que es importante cuando nos reunimos ahora a orar cuando todavía no estamos en el estado de meditación y no lo hacemos en grupo hay unos centros de meditación maravillosos chicos para que si lo y lo mismo que los templos de oración ok fue llamado el efecto Maharishi Maharishi en honor del Maharishi Mehes Yogi quien dijo que con que tan solo un 1% de la población o escuchen pues con que tan solo un 1% de la población de algún lugar practicara de forma su forma de meditar habría una reducción en índices de crimen y violencia y experimentó y el experimento fue un éxito durante el tiempo que duró la meditación lo que ocurrió fue que en esas ciudades comenzó a registrarse un descenso de los índices de criminalidad violencia y acción y accidentes de tráfico es que es verdad ya todos lo sabemos en algunas ciudades como Chicago el mercado de acciones subió mientras estas personas realizaban el experimento la intención ok recuerden que estamos hablando desde la intención ellos tuvieron la intención de meditar y orar porque el mercado se hubiera está bien hasta para eso funciona y en el momento que el experimento se detuvo todas estas estadísticas se revirtieron años más tardes pues claro me imagino que el poder de la intención es volátil años más tarde se repitió este experimento en una escala mayor y fue registrado en el Journal Conflict Resolution en 1988 y fue conocido como proyecto Internacional de Paz en Medio Oriente miren chicos hay un hay un hay un hay un un guía espiritual que él está mucho en YouTube y él es de la India se llama Sadhguru yo creo que ya todos muchos 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 lo conocemos él tiene un él tiene un templo en la India inmenso inmenso el templo es concurrido por más de cuatro mil cinco mil personas póngale por ahí un con frecuencia en una semana que este señor haga esto por ahí dos o tres veces en la semana y todas estas personas cuatro mil o cinco mil personas se junten en ese templo a meditar algo sucede obvio y sobre todo en ese lugar ponerle la intención también a ese lugar está en la India y sabemos que los índices de pobreza en la India son enormes pero los índices de riqueza en la India también son enormes entonces bueno hasta ahí llego bueno el experimento el experimento bueno dice el experimento fue un éxito duró el tiempo que duró la meditación lo que ocurrió fue que en esas ciudades comenzó a registrarse un descenso de los índices de criminalidad ah pero acabó pero volvió a repetir ah bueno ya y en el momento que el experimento se detuvo todas estas estadísticas se revirtieron años más tarde se repitió este experimento en una ah bueno ya leí el proyecto perdón estábamos acá acá se llama proyecto internacional de paz en medio oriente es más les voy a contar algo acá en mi en el municipio donde yo vivo hay una iglesia de ellos no voy a decir acá el nombre pero acá hay una iglesia de ellos y si vieran ese templo eso tiene varios wow muchos metros cuadrados mucho bonito hermoso espectacular y voy a decir algo en el lugar pues voy a decir algo que se relaciona en el lugar donde está ubicado anteriormente era un monte un monte donde había muchas la situación económica de esas personas era difícil muy difícil no había no había ya como les digo desarrollo no había desarrollo era un monte era como una invasión en un monte de gente de bajos recursos ese templo llegó allá y eso si ustedes vieran es una cosa hermosísima y todo a su alrededor centros comerciales ok así que urbanizaciones de todo tipo proyectos el desarrollo económico en esa área se creció enormemente o sea yo no estoy diciendo que solo fue por esto sino que esto también tuvo mucho que ver y fue un templo que llegó de la India ellos llegaron de la India y pusieron ese templo bueno continuo en esta ocasión el experimento se realizó durante el conflicto libano israelí a finales de los años 80 a diferencia del experimento realizado en Estados Unidos los participantes fueron entrenados para sentir paz en todos los niveles de sus vidas cuerpo mente emoción energía y espíritu ya entrenados se los posicionaba en días y horas específicas del mes en puntos algidos de las zonas de conflicto mientras estas personas evocaban ese sentimiento de paz las actividades terroristas bajaron a cero los crímenes contra otras personas bajaban la actividad en los hospitales de emergencia bajaban de hecho chicos en el lugar donde yo les estoy diciendo hospitales colegios o sea eso se volvió muy bonito o sea el desarrollo económico ha sido genial los resultados fueron asombrosos el por qué lo desconocían el por qué lo desconocían no te salgas pero comprobaron que cuando un determinado número de personas sienten paz el efecto se desplaza más allá de su cuerpo y del lugar físico donde se encuentran esas personas el estudio fue tan preciso que pudieron determinar el número de personas que se requieren para que ese efecto se ponga en movimiento la cantidad mínima de personas para que este efecto se note en la raíz cuadrada es la raíz cuadrada del 1% simple cierto del total de la comunidad es decir para una ciudad de un millón de habitantes bastaría 100 personas para generar este efecto para una población mundial de 7200 millones de habitantes personas bastaría 8486 hasta al gurú le faltan 3500 8486 personas sintiendo paz en sus corazones para generar ese movimiento que conecta con la ciencia con el campo de energía universal para que así a través de este campo se sienta la paz en todo el mundo yo voy a voy a mirar miren chicos yo tengo todavía 5 minutitos me los voy a tomar para que o será que o será que paro acá es que sigue un experimento les voy a contar mi dami si estás ahí sigue el experimento de Masuro Emoto Masuro Emoto es un él es un científico bueno sí él hizo un experimento con el agua y con las vibraciones de la música yo creo que lo podemos terminar lo voy a leer y vamos a hablar listo ok Masuro Emoto y los mensajes en el agua y dice para que vayan y lo busquen lo investiguen hay muchos videos de esto de hecho ahora hay muchas cosas sobre este experimento y dice Masuro Emoto es un científico japonés presidente del instituto IHM de Tokio mundialmente conocido por sus experimentos y su libro mensajes del agua es maravilloso en 1994 Masuro realizó experimentos congelando moléculas de agua provenientes de distintas fuentes expuso dichas muestras de agua atentos congelada a pensamientos palabras y distintos tipos de música y fotografió como la estructura molecular del agua cambiaba en función de los pensamientos o de la música a la que estaba expuesta ¿sí? es genial congelaba las muestras de agua a 25 grados centígrados no todas las aguas analizadas formaban cristales al congelarse por ejemplo el agua de la llave de Tokio no formaba cristales en cambio las muestras tomadas en un arroyo del monje Fuji cristalizaba formando hermosos cristales de hielo una vez congeladas las muestras exponía cada una a un tipo de música diferente la fotografiaba a 5 grados centígrados hizo experimentos con muchos tipos de música y observó que cada muestra cristalizada cristalizaba de una forma diferente según el tipo de música en otras fases de experimento pidió del experimento pidió a una serie de voluntarios que dijeran un tipo de pensamiento hacia cada muestra tan bonito expuso las muestras a sentimientos de amor paz gratitud ira odio enojo rechazo y cada muestra adoptó una estructura diferente entonces él muestra acá ella ella muestra acá las imágenes de del experimento de Masuro Emoto y para que vayan y la busquen yo lo he yo ya he visto varios videos de él y de verdad que los cristales si cambian mucho mucho de forma y me llamó mucho la atención porque a mí me ha gustado el rock a mí me ha gustado el rock y cuando él les puso al rock a la música de rock la la muestra la figura no fue la mejor ni la más bonita ni la más exacta y entonces yo dije oh pero por qué igual tiene algunas melodías todo depende todo depende todo depende ok las muestras que habían sido expuestas a pensamientos provenientes acuérdense que estamos hablando de la intención no hemos acabado con esto las muestras que habían sido expuestas a pensamientos provenientes del amor formaban preciosos cristales en cambio las expuestas a emociones relacionadas con el odio no llegaron a cristales sino que formaban estructuras caóticas y desordenadas gracias a este experimento se comprobó cómo los pensamientos afectan a la estructura molecular y por tanto a la materia es decir tenemos la capacidad de transformar el mundo con nuestras ideas emociones y sentimientos bueno yo creo que ya lo podemos dejar acá para que mañana refresquemos el cerebro iniciando con algunas reflexiones de los experimentos entonces ella dice reflexiones sobre los experimentos entonces para que mañana refresquemos nuestro cerebro con todos estos experimentos tan maravillosos que acabamos de aprender dejémoslo hasta acá abran sus cámaras abran sus micrófonos cuéntenos cómo ha cambiado el día de hoy el cerebro de ustedes porque ya cambió crean ya cambió a ese instante ya cambió no solo el cerebro cambió su energía y si no cambió fue porque no escucharon si ven lo importante que es tomarse solo este tiempito del club de lectura para escuchar igual que 30 minutos para ejercitarse físicamente los oigo los escucho miren lo que tengo acá para escucharlos muy muy bien chicos a mí me emociona mucho saber todo esto porque me veo ahí está está no sé si te escucha eso ya me tenían bloqueada no podía hablar dame quitar la cámara